¡Hola a todos! Yo soy Tami y bienvenidos a mi canal ¿Qué comemos hoy? Para la receta de hoy, lo primero, vamos a ponerle un poquito de sal a las alitas Chispita de la vida, un poquito de pimienta Tallena molida en polvo, si tenéis guindilla fresca o lo que sea, pues la troceáis y lo sustituís Y pimentón, ya sabéis que todas las cantidades exactas las dejo tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de info Vamos a remover bien para que se impregne bien las especias que le hemos puesto Colocamos las alitas en un recipiente apto para el horno o incluso podéis ponerlo en la bandeja del horno directamente Le ponemos por encima un pelín de aceite, pero no mucho porque como las alitas ya llevan la piel, la piel ya lleva suficientemente grasa Seguidamente le ponemos un pelín de agua, no mucha, solamente un pelín Porque de esta manera lo que vamos a conseguir es que se nos hagan un poco al vapor Un papel de aluminio y cerramos bien para que no se nos salga el vapor por ningún sitio Y metemos en el horno previamente calentado a 180 grados alrededor de 30 minutos Por otro lado vamos con la salsa Para ello, en una sartén vamos a poner dos cucharaditas de mantequilla El ajo en polvo, que el ajo también lo podéis poner natural Un poquito más de cayena molida Y el pimentón Una vez que se nos va derretiendo la mantequilla También aprovechamos y se nos están tostando las especias Y así nos darán pues mucho más sabor y aroma Ya que lo tenemos derretido Vamos rápidamente para que no se nos queme el pimentón A poner la salsa de tomate El vinagre Una cucharada de azúcar La salsa inglesa Esta es la que estoy utilizando La salsa pelín de toda la vida Y aquí ya podéis poner la salsa picante de vuestra preferencia En mi caso, bueno tened cuidadito porque ya lleva cayena en polvo Si no lo queréis más picante, pues no le pongáis Yo en mi caso le voy a poner una salsa sriracha Podéis poner tabaco En fin, cualquier salsa que os guste picante Y le ponemos el ron En este caso esta salsa de lo normal lleva whisky Pero bueno, me adapto a lo que tengo Y le voy a poner ron También podéis ponerle coña o cualquier tipo de licor Que os guste y tengáis en casa Deciros, esta receta es de mi amiga y compañera Sonia García Del grupo de cocina Cocinando entre amigos en Facebook Os voy a dejar abajo el enlace Porque de ella he cogido la idea de esta receta Y ella lo hace con Thermomix Para todos los que queráis hacerlo con Thermomix Ya sabéis, aquí abajo en la cajita de info os dejo su enlace Ya solo nos queda esperar un par de minutitos A que evapore el alcohol Y la salsa ya la tendríamos lista Como veis, de lo más fácil del mundo Pasados los 30 minutos Sacamos del horno Y ya le quitamos el papel de aluminio Y ahora vamos a subir la temperatura a 200 grados Y le vamos a dejar hasta que cojan colorcito Hasta que se tueste Y sobre todo que evapore todo el líquido que hay debajo Ya tenemos las alitas Bien hechas, bien doraditas Y de verdad están buenas Que es una maravilla Ahora ya solo lo tenemos que introducir en la salsa Y darle unos meneitos Que siempre den bien todos los sabores Y esta receta ya estaría lista De verdad no dejéis de hacerla Tanto si es así Como ya os digo Visitar el Facebook de Sonia Su grupo Porque es una maravilla Todas las recetas que tiene Son riquísimas Y nada Si la queréis hacer en Thermomix Pues nada Solamente tenéis que ir a visitarla Así que vamos a terminar De darle una vueltecita Y deciros El tiempo que ha estado Las mías En total han sido una hora Media hora tapadas Y media hora destapadas Pero todo va a depender Del grosor de vuestras alitas Y de vuestro horno Evidentemente Lo único que tenéis que hacer Es echarle un vistazo De vez en cuando La receta la verdad Como he visto No tiene nada que hacer El que trabaja En nuestro horno Así que nada Os dejo con el emplatado Y que deciros Como siempre Que un besito a todos Y que seáis muy 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 Felices ¡Suscríbete!